Mujer, haciéndote la muerte de la muerte Quitarnos la ropa, los dos a la vez Pa' que la noción del tiempo no se pierda Se desborde de placer Quitarnos la ropa, los dos a la vez Para cuando por el cuello yo te muerda La pasión no se nos pierda, mujer Pisa por pieza voy quitando tu ropa interior Comienzo con el sostén y termine el interior Haciéndote lo despacio pero a lo superior Y pronto con el sed y rafa las gotas de sudor El cuarto lleno es de la llorándote gavela Y viéndote la movie con mi ensalada de cinema Y cuando me pides mal yo te respondo bebé De la sala a la cama y lo repetimos otra vez La voz es que te eleva, es la que tengo yo Compraciendo tu sistema Haciéndote el amor Quitarnos la ropa, los dos a la vez Pa' que la noción del tiempo no se pierda Se desborde de placer Quitarnos la ropa, los dos a la vez Para cuando por el cuello yo te muerda La pasión no se nos pierda, mujer Necesito ser por discos de bimba, bimba No tengo la dosis suprema que a ti te lemba Si no te sientes cómoda aprendemos marimba Y nos matamos gemidándonos la cadimba Si tú me dices que están red y los avares Ya terminamos uno, vamos al segundo tramo Porque ya dejo seco el grupo de hecho que nos damos Y mañana de la noche a mí nos acordamos La dosis que te eleva Es la que tengo yo Compraciendo tu sistema Haciéndote el amor La dosis que te eleva Es la que tengo yo Compraciendo tu sistema Haciéndote el amor Quitarnos la ropa, los dos a la vez Pa' que la noción del tiempo no se pierda Se desborde de placer Quitarnos la ropa, los dos a la vez Para cuando por el cuello no te muerda La pasión no se nos pierda, mujer Paso a paso, lentamente, con mucha pasión Estos fueron doble A y Nales Los presidentes de este género En colaboración con los grandes Producto Esto es The King of The Voice Carnal La voz De este género De este género De este género La voz de la voz La voz de la voz De este género De este género Gracias.